La guardia, donde se hace una revisión constante de los materiales y elementos que tienen que ver con el inventario de bomberos voluntarios. Esta mañana cuando entra Alejandra, que es una de las bomberas, a su guardia y controla el material, hay un faltante importante de elementos que tienen que ver específicamente con trabajo en altura. Estos elementos se usan para rescate en altura. Son costosos, muy costosos. Nosotros de hecho tenemos dos equipos completos que comprenden un arnés, en este caso el faltante es un arnés de color azul, un 8 de aluminio, un bolso color negro que tenía una cuerda de 100 metros, tres mosquetones, un casco rojo, una mochila color amarillo y una bolsa de dormir. Y nosotros hemos tenido en estos 15 años de trabajo, yo por supuesto no he estado los 15 años, pero hay gente que sí, nunca hemos tenido un faltante de materiales. La verdad que para nosotros es una gran desilusión y estamos muy tristes por esto, la verdad porque no nos había pasado nunca. Esto tiene un costo importante. No han sido violentadas ninguna de las puertas ni tampoco el portón. Entonces claramente en algún descuido o no lo sé, ha ingresado alguien y se ha llevado todo este material que entiendo que es una persona que conoce, conoce el equipamiento porque claramente se ha llevado específicamente lo que necesita para armar un equipo. Cuando uno ingresa a cualquier institución hay un montón de cosas, digo, televisores, teléfonos, el equipo de comunicación, equipos de comunicación, elementos que tienen que ver específicamente con los incendios, cascos, herramientas, un montón de cosas, inclusive herramientas para arreglar los móviles, lo que se puede arreglar dentro de las instalaciones, ¿no? Solo nos falta eso. Así que la verdad que hoy un poco incómodos y preocupados fuimos a poner la denuncia. Fue el jefe de cuerpo en esta oportunidad con Alejandra, que es la bombera que estaba de guardia. Así que se puso la denuncia y bueno, la policía no solo tomaron la denuncia, sino que también, por supuesto, se van a poner a trabajar en todo lo que tiene que ver con la investigación.